El reporte del día miércoles 15 de julio del 2020, día 36 de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Me acompañan hoy la Presidenta del Comité de Crisis, doctora María José Sanglá, la señora Jefa del Gabinete de Ministros, Contadora Pública Natalia Zavala Chacur, el señor Ministro de Educación, doctor Andrés Dermechov, referente COVID-19 San Luis, doctora Graciela Sarmiento, la señora Jefa del Programa Relaciones Laborales, María Eugenia Catalú, y la señora Jefa del Programa de Deporte, Cintia Ramírez. El equipo técnico hoy, Federico Kelly, Guillermo Pons, Emiliano Escudero, Victoria López, Jessica Flandes, Mariela Arrieta, Miguel Fernández. En el día de hoy se han registrado 12 nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. Se descartaron 5 muestras realizadas para coronavirus, una informada en el último reporte y 4 correspondientes al día de ayer. Actualmente hay 314 personas bajo monitoreo, todas ellas procedentes del exterior y de otras provincias. Comité de crisis. Atención, docentes, chicos, padres, vamos a hablar del inicio de clases presenciales. Empezamos a conversar. Ministro Andrés de Mechof. Bueno, muy buenas noches a todos. En el día de ayer, junto con el señor gobernador, estuvimos en teleconferencia con el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trota, y 8 provincias más, junto con gobernadores y ministros de Educación de las respectivas provincias. Y comenzamos a dialogar en lo que sería el regreso a la presencialidad de los alumnos en nuestros establecimientos escolares. Así que hemos mantenido un diálogo muy cordial. Tenemos muchísimas ganas de volver a la presencialidad. Por supuesto que tomando todos los recaudos necesarios, cumpliendo todos los protocolos, y estamos en condiciones de poder manifestar, si mantenemos el estatus sanitario que tenemos en nuestra provincia, de iniciar progresiva y gradualmente en nuestra provincia, el 10 de agosto la presencialidad. Así que estamos trabajando en todos los establecimientos escolares para ponerlos a punto, para poder cumplir con los protocolos que debemos mantener para cuidar la salud, no solamente de nuestros alumnos y alumnas, sino también de nuestros docentes y cuerpo directivo. Así que en estos días seguramente vamos a estar visitando muchos establecimientos para ver cómo han quedado acondicionados, cómo ha quedado la disposición de las aulas, y así poder dar cumplimiento a los protocolos que vamos a establecer. Fue una reunión muy interesante con el señor Ministro de Educación de la Nación. La Nación necesita, en este momento de tanta crisis epidemiológica, y que estamos en el pico más elevado de contagios, necesita por otra parte mostrar al país que hay casi dos tercios del territorio argentino que tienen otro estatus epidemiológico, y un tercio, por así decirlo, está en condiciones de empezar a hablar del tema clases presenciales. Nosotros le expresamos nuestra posición y que iba en torno a lo que el Ministro hablaba, y en realidad es muy interesante lo que intentamos hacer si mantenemos el estatus epidemiológico. En primer lugar, las clases nosotros estamos en condiciones de empezar esta modalidad que voy a hablar a continuación, a partir del 10 de agosto. En este momento, todo el sistema educativo está de vacaciones, vacaciones, vacaciones invernales que duran todo el mes de julio. Esperaríamos el segundo lunes de agosto para poder empezar. Veamos la infraestructura. El ministro de San Luis, Andrés Dermechov, convocó a los directivos de las escuelas hace ya casi dos meses que han estado trabajando en lo que es el edificio escolar y las condiciones que están en la escuela. Prácticamente, el 85%, si es que no el 90%, el 85% de las escuelas están en perfecta situación de comenzar ya. El otro 15%, que serían más o menos unas 40 escuelas aproximadamente, presentaron algún problema menor, menor, por decirles, la conexión con el gas, que ese era prácticamente el tema principal. El ministro con infraestructura y con el Estado provincial se preocuparon por ello y prácticamente en este momento más del 95% de las escuelas están en condiciones. Esto certificado por sus directivos que han estado al frente del establecimiento contratando esta infraestructura. Así que, nosotros estamos en condiciones del 10%, porque la infraestructura escolar está en condiciones. ¿Qué modalidad le presentamos al ministro de Educación? Primero, que vayan los chicos, la primera etapa sería los chicos del primer grado, los que inician el curso inicial y los del último año de la secundaria. podemos o no agregar el último año de la primaria también, pero en principio va a ser el primer grado y el último año de la secundaria. ¿Por qué el primer grado? Porque el primer grado de la escuela primaria necesita el contacto con la escuela, la clase presencial con la docente o el docente, la sociabilización que produce la escuela y la alegría que significa para el chico conocer, estar en la escuela. ¿Por qué el quinto año? Bueno, porque es una edad especial, durante toda la secundaria uno está soñando con llegar al último año y de alguna manera vivir en plenitud todas las experiencias de la secundaria y soñar con el viaje tal vez o con lo que son las promociones, las actividades que desarrollan. Entonces, es una hermosa oportunidad para intentar, intentar con los quinto año que hagan esta actividad. ¿Cómo haríamos en épocas de pandemia y para ser responsables y para hablar con el sistema educativo y con los padres, todos juntos y los alumnos? En primer lugar, estas clases presenciales que se iniciarían de esta manera siempre que el estatus epidemiológico lo mantengamos, serían con los alumnos que quieran asistir. Serían voluntarios. El que quiera asistir, asiste. El que no quiere porque tiene miedo a la pandemia, porque está, no necesita ni siquiera justificar la inasistencia. Ni siquiera justificar la inasistencia. Se va a realizar con los chiquitos chiquitos que quieran ir a clase. Igual en la modalidad el último año de la secundaria. Entonces, primera cuestión, es voluntario. El papá, la mamá, dirá, nos dirá. Y el decirlo es simplemente que el chico concurra a la escuela. La segunda cuestión con respecto a los alumnos es que no utilicen el transporte interurbano o el transporte público de pasajeros. O sea, que estamos hablando para los alumnos que no necesiten el transporte público de pasajeros. Sea porque van solo en bicicleta o la escuela queda al frente de su casa en el mismo barrio, tienen que caminar pocas cuadras, lo puede acompañar el papá o la mamá caminando o una persona mayor o lo que fuere, sin utilizar el transporte público. Sin utilizar el transporte público. Bien. Lo mismo a los alumnos de la secundaria. ¿Cómo haríamos con los docentes? Haríamos exactamente igual. Es voluntario. Voluntario. El docente que tenga miedo a la pandemia, que esté en situación de riesgo por enfermedad de base o por edad o por cualquier circunstancia y no tiene obligación de dar clase. Los directivos y docentes y directivos que en esta situación los directivos sí, los directivos sí tienen obligación. ¿Quiénes están directivos que no estarían exceptuados a aquellas mujeres embarazadas o que tengan enfermedades de base o por la edad que se estén en una situación de riesgo? No, simplemente hay que manifestarlo y así se hará. Nosotros estamos seguros que la vocación del docente y la prudencia de los padres indicará y el espíritu que tengan por este tema de las clases indicará quiénes irán y quiénes no irán. Es absolutamente voluntario y así comenzaremos. ¿Cómo vamos a hacer los contenidos educativos que vamos a trabajar? Bueno, lo vamos a tratar de trabajar con, supongamos, ciencias blandas, ciencias duras, lenguas, matemáticas y ciencias duras, lenguas. Vamos a tratar en el caso de la secundaria de que los docentes que vayan trabajen sobre estos contenidos, el que los conozca, sepa, estén involucrados en algunos de ellos. ¿Cómo haríamos para poder estar en el aula y que no sean tanto los chicos? Y bueno, en un aula de 30 alumnos, supongamos, vamos a decir, lunes, miércoles y viernes asisten la mitad. Martes, jueves y sábado la otra mitad, la otra mitad. De esta manera, nunca en el aula tendríamos la presencia del cien por cien de los chicos, mantendríamos el distanciamiento social, mantendríamos el distanciamiento social. Y con esto, este, podemos iniciar. Esto es lo que estamos presentando, es lo que seguramente van a aprobar las, las, las autoridades nacionales, es lo que San Luis ha expresado, que estamos en condiciones, que tenemos en condiciones nuestras escuelas, que es voluntario para los chicos, es voluntario para los docentes. Una vez que empecemos, vamos a ver si vamos bien y con el estatus epidemiológico, vamos a ir agregando o, este, mejorando esta iniciación. Lo vamos a hacer como una experiencia piloto con mucho trabajo, vocación y solidaridad. Los centros de educación no formal. Quiero que va a hablar María Eugenia Cantalú. Hola, buenas noches. Se habilitan, este, a partir de mañana va a estar el protocolo a disposición en la página de gobierno, los, todos los que son los institutos no formales, por ejemplo, gastronómicos, este, de idiomas, de danzas, en donde la asistencia va a estar dirigida a jóvenes y adultos, cumpliendo con el protocolo específicamente para el distanciamiento social, la limpieza y la higiene de los espacios, de los lugares, protocolo de trazabilidad, este, como protocolos, este, primarios y, a partir de mañana va a estar a disposición el protocolo y la habilitación de todos los institutos que se van a inscribir a través también de la página como aprobación de empresas. Los protocolos empezamos a utilizar formas similares que lo que eran clases de 20 van a tener que ser clases de 10 siempre los espacios manejar los espacios para que no haya aproximación o mantengamos la distancia. Ahora, antes de pasar a deporte que tenemos mucha información que dar, le voy a pedir a María José que nos hable de un caso de un camionero de hoy que el Comité de Crisis lo trató que no es un, no es de San Luis y que nos informaron que estaba en tránsito por San Luis y que tenía coronavirus. ¿Por qué no lo informaron? Efectivamente. Buenas noches. En el día de hoy, epidemiología de la provincia de Córdoba activa a epidemiología de la provincia de San Luis debido a que un camionero en tránsito oriundo a la provincia de Buenos Aires que se había hecho el estudio de PCR en la provincia de Córdoba ha dado positivo para COVID. En ese momento el camionero transcurría en la provincia de San Luis de manera que se localizó rápidamente por la trazabilidad y en este momento se encuentra internado por una cuestión solidaria, un paciente que es asintomático pero se encuentra internado en el hospital San Luis con diagnóstico de COVID por una PCR positiva asintomático y va a cumplir su tratamiento completo a nivel hospitalario en la provincia es oriundo a la provincia de Buenos Aires de manera que a la hora de la denuncia se registra para la provincia de Buenos Aires Bueno, esto es para transparentar porque hemos dicho que vamos a contar todo no es un caso de San Luis es un caso en tránsito en San Luis que una vez que estamos informados nos hacemos cargo de la situación y lo llevamos al hospital de San Luis y le hacemos todo el tratamiento en nuestra provincia seguramente la nación lo va a informar como un caso de Buenos Aires pero podría informarlo como un caso de San Luis y en este caso en este sitio porque está en San Luis en este momento y esto es lo que estamos informando no es de San Luis está en el hospital vamos a tratarlo nosotros este caso coronavirus y a su vez vamos a hacer toda la investigación de la trazabilidad En trazabilidad nosotros hemos ya diagnosticado y está cerrada la vigilancia cuatro contactos estrechos que están con aislamiento y control sanitario estricto actividades deportivas vamos a pedir a la jefa del programa de deporte Cintia Ramírez que nos cuente Cintia Buenas noches el comité de crisis trabajó en la evaluación de diferentes protocolos para la apertura de las actividades deportivas si bien ya se han desarrollado varias fases hemos llegado hasta la fase 3 donde pueden hacer la práctica en las instituciones deportivas hoy se avanzó con la última fase y esa fase se divide en dos partes una primera parte que será una evaluación que haremos ahora una prueba piloto con las actividades deportivas grupales en espacios cerrados o abiertos con el uso de elementos en común en este caso incluye el fútbol futsal volei handball basket hockey sexto ball baseball el rugby pero el rugby con una modalidad que se llama tocata que es una movilidad donde no hay tackles donde no hay line donde no hay scrum y el deporte adaptado también puede hacer la actividad es decir que ahora se puede jugar partidos de básquet de fútbol de vole y de todos los deportes grupales para esta etapa se debe presentar como siempre previamente el protocolo cada institución o cada actividad deportiva debe presentar su protocolo el cual es evaluado por el programa deportes se presenta ante el comité y el comité lo puede ratificar o rectificar y lo puede aprobar o no dependiendo si cumple con las normativas del protocolo que lo que más exige es la trazabilidad que se debe cumplir y se debe presentar en el protocolo previamente y después se exige ante las instituciones por ese motivo nosotros no avalamos el comité de crisis no avala las actividades en la vía pública en las plazas porque no hay alguien que pueda hacer la trazabilidad que es un punto muy importante a la hora de cumplir los protocolos con esta apertura deportiva comienza esta primera parte de esta última fase para después pasar a la segunda parte que incluye los deportes de combate como las artes marciales el taekwondo el judo la lucha karate boxeo entre otros deportes simplemente eso bueno o sea que en instituciones deportivas con el control y los protocolos firmados y con responsables queda habilitado los siguientes deportes grupales ¿está bien así cintia? si fútbol futsal volei handball basket hockey sexto béisbol rugby solo modalidad tocata y deporte adaptado los potreros plazas no están habilitados todavía si alguien quiere hacer ese deporte tiene que una persona responsable que firme el protocolo y se haga responsable de esta actividad personalmente pero eso tienen que presentarlo estos deportes en instituciones deportivas responsables bueno ya dijiste vos lo del tema bueno me queda un solo tema que lo tengo que contar acá porque uno de los miembros de integrantes que ha participado enormemente en una tarea enorme es el ministro de infraestructura Felipe Tomasevich el ministro Felipe Tomasevich hoy presentó su renuncia indeclinable al cargo por razones personales con una nota muy conceptuosa y bueno tengo que dar esta noticia que a mi me duele porque es una personalidad enorme que muy buena persona excepcional ministro un ministro que ha ejecutado las políticas de infraestructura en forma correctísima con mucha celeridad con muy buena gestión y administración de los recursos y con una enorme imaginación para con poco hacer mucho él y su equipo han actuado maravillosamente así que la renuncia la vamos a aceptar mañana es indeclinable a mi me me produce gran dolor este su alejamiento del gobierno lo comprendo bueno le tengo que agradecer ser agradecido señor Felipe Tomasevich gracias por los servicios prestados y un enorme reconocimiento a su trayectoria es un hombre joven y que bueno seguramente va a seguir trabajando por la provincia de San Luis y por este con nosotros coronavirus estadísticas coronavirus argentina argentina ya ha llegado a los 111.159 casos 111.159 la mayor crisis está en la en el ámbito metropolitano llega al 92% de los casos y en el día de hoy se ha producido un nuevo récord de 4.249 personas infectadas se acuerdan que estábamos siempre en 2000 estos días hemos llegado a más de 3000 y ahora ya superamos los 4000 casos hoy muertes en la argentina 1987 en sudamérica los casos llegan a 3.034.581 y 109 858 muertes a nivel mundial tenemos 13.674.614 casos Brasil y Estados Unidos tienen el 40% de los casos mundiales han muerto en el mundo por coronavirus 585.654 personas los datos están actualizados al día 15 de julio a las 19 horas lo que anunciamos con el con la actividad escolar y deportiva es algo que lo hacemos con mucha alegría por supuesto que hay que tener en cuenta esta palabra es voluntario es voluntario la actividad que si vamos a iniciar en el tema escolar voluntaria voluntaria para los chicos que lo resuelven los padres o con los padres y este voluntaria para los docentes buenas noches muchas gracias fuerza San Luis gracias gracias Gracias.